5 personas murieron y 8 se encuentran heridas a causa de un incendio reportado en una refinería de la empresa de petróleos y gas ONGG. Entre las víctimas mortales hay 3 agentes de la Fuerza Central de Seguridad Industrial, el organismo encargado de la protección de infraestructuras vitales. Entre las personas finadas se habla de 5 empleados de la ONGC y 2 bomberos. Desde su cuenta de Twitter la compañía precisó que el fuego se prendió en un sistema de drenaje de aguas pluviales y que los bomberos tardaron 2 horas en extinguirlo. El incidente no tuvo impacto en la refinación de petróleo según la empresa. En cuanto al gas natural fue desviado a la planta de Jacira en el vecino estado de Gujarat.